¡Vamos! Si pierdes la espalda, no te lo espero Si no me desola, me alegro y ciega Si me desconecto, si apago mi estrella Dime quién te alumbra, dime quién te eleva Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin ti Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Vengo sin recordes ni secretos Traigo en mi equipaje limpio el corazón Soy a la medida de tus besos No eres tú de mí, tú de mi amor Si pierdes la espalda, no me espero Si no me desola, me alegro y ciega Si me desconecto, si apago mi estrella Dime quién te alumbra, dime quién te eleva Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin ti Con un poquito de tu paz Con un poquito de mis sueños Me ataré con las de tu mar Y hierba buena de mi huerto Con la ilusión de un carnaval Con el silencio de un desierto Yo te daré tu pena gracias Y así será nuestro universo Yo no soy yo sin ti Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin ti Tú no eres tú sin ti Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú 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 sin ti Gracias por ver el video.